qué tal qué tal cuervos cómo están nuevo vídeo para hablar de San Lorenzo no nos vimos en el día de ayer nos encontramos nuevamente hoy en la previa de un partido que te quiero leer en los comentarios qué tiene que hacer Rubén Darío Insúa para vos tiene que rotar el equipo o tiene que jugar con lo mejor que tenga y que eso implique jugar con titulares bueno ya te estoy leyendo en los comentarios te voy a comentar a esta hora qué fue lo que probó el entrenador cuál sería el probable equipo para enfrentar en el día de mañana a un taller es que nos brindó la posibilidad de ir con visitantes y toda una movida de la gente de cordobesa que está promoviendo que en su cancha puedan ir visitantes también esto es por plata obviamente pero bienvenido sea que podamos ir a alentar a nuestro equipo a donde sea que juegue así que para los que vayan bueno enorme oportunidad también vamos a estar hablando de los dichos de Insúa en las últimas horas los dos jugadores apuntados ahora te voy a comentar un poco cómo viene todo esto porque sorprendió un poco ayer el gallego así que como siempre suscríbete a este canal que es totalmente gratis y dale me gusta a este vídeo siempre y cuando te guste el contenido que hago buscamos que el equipo tenga agresividad en ataque ya sea de local o de visitantes hay que respaldarlo con una gran preparación física hay que respaldarlo con rigurosidad colectiva con disciplina táctica pues cuando el equipo no tiene la pelota los 10 jugadores de campo tienen que correr y marcar cuando el equipo tenga la pelota en su poder trataremos de ser un equipo que maneje bien la pelota que invierta en el armado de la jugada y después mucha velocidad y agresividad en los últimos 30 metros de la cancha hey te quiero dar una recomendación ya saben que 1xbet es la mejor casa de eventos deportivos y por eso me dieron un código promocional para que lo puedas utilizar adentro de la plataforma que te va a dar un bono de hasta 130 dólares para utilizarlo en lo que quieras juegos casinos todo lo que se te ocurra lo tenés adentro de la plataforma te dejo el enlace en la descripción y con el código salorencismo vas a poder disfrutar de este bono ahora sí nos metemos de lleno con este vídeo che pequeña pequeña mención para la gente la gente del basket en el día de hoy que san lorenzo perdió la oportunidad de quedarse en la primera obviamente que todavía le queda el payout que lo va a jugar contra atenas así que hoy san lorenzo tenía que ganar por más de 12 no lo hizo perdió en el día de hoy y va a tener que defender la defender la plaza defender su lugar en la primera en la primera nacional y es el resultado de todo lo que pasó todos estos años no es el resultado de años de desmanejo años de traer por traer de una disciplina que en un momento tenía más presupuesto en teoría no porque jamás se pagó escuchen esto tenía más presupuesto que el defensa y justicia campeón de la copa sudamericana entonces hoy por hoy se están pagando los platos rotos la verdad lo tengo que mencionar porque es triste lo que está pasando en el basket hubo insultos hoy en el pando para la dirigencia sonó el famoso cántico de siempre dirigentes a veces se dan cuenta que no los quiere nadie así que bueno para el que no lo pudo ver ojalá que san lorenzo contra atenas pueda mantener su lugar porque la verdad que fue algo que costó muchísimo muchísimo tener y reconstruir y fue en su momento una disciplina gloriosa hoy por hoy se están se están pagando las consecuencias de todo lo sucedido así que ojalá san lorenzo le pueda ganar atenas vamos ahora vamos ahora con todo lo que se viene para el día de mañana porque no solamente mañana san lorenzo va a estar enfrentando talleres sino que tengo para avisarte que estés pendiente porque un ratito antes un ratito antes va a estar jugando a las 7 de la tarde river contra newles y en la cancha de newles un newles que la verdad viene bien san lorenzo y river que son los dos que están ahí a esta hora son los bueno son los que van a enfrentar a rivales complicados a ver un nivel que no habló nosotros en esa cancha por eso digo que es un rival complicado de los que le viene tocando a river huracancito gimnasia que fue con suplentes el otro día a monumental y los demás la verdad que creo que newles es el que más puede ahora veremos veremos si le puede robar algún punto a un river que viene ganando ganando ya tiene 8 operares cobrados a favor river es cierto que muchos muchos fueron pero suena bastante alarmante la cifra no 8 operares en 11 fechas me parece un montón y después ya con el resultado puesto san lorenzo estará enfrentando a talleres a un talleres que también viene bien si bien en la última fecha empató contra colón 2 a 2 viene ganarle también a barraca central 3 a 0 y viene de ganarle a instituto 3 a 0 así que va a ser un rival complicado que también está en los primeros puestos de este torneo está con 20 puntos mientras que san lorenzo está con 23 así que obviamente que se va a querer acercar mañana yo creo que es un partido clave creo que es un partido clave que fue entrenando rubén darío insúa en el día en el día ayer y en el día de hoy un poco cómo se vienen manejando para este partido puso dos equipos con la vuelta de hernández finalmente cumplió la sanción en el partido contra boca que no estuvo así que lo puede tener de vuelta el gallego insúa y sabiendo y sabiendo también que la roca sánchez no podrá estar en el partido contra fortaleza para alguno olvidadizo se hizo bueno se hizo expulsar no fue mal expulsado al minuto 6 se acuerdan la doble amarilla que no fue amarilla la segunda la roca sánchez también tiene el número para poder estar mañana probó con dos equipos por un lado un equipo titular batalla en el arco giay por derecha braida por izquierda rafa pérez gattoni hernández en el mediocampo elías uno de los mejores jugadores de san lorenzo en la actualidad con el perrito barrios arriba bombergar leguizamón y vareiro un 11 que un poco sale sale de memoria no ya se va consolidando se va consolidando este 11 se refirió insúa a vareiro comentó que de a poco va sumando minutos por la elección que tuvo que lo tuvo apartado así que de a poco se va recuperando vareiro veo algunos hinchas un poco con él que lo van castigando un poco de más y para mí cuando se ponga a punto va a ser de vuelta una una gran noticia así que esto fue uno de los equipos que probó y después y después probó un equipo alternativo sabemos lo que hizo en el partido contra atlético tucumán que todos pensábamos que iba a ir con el equipo alternativo y después puso a todos los titulares pero es probable que mañana alguno de estos 11 que te voy a nombrar se pueda meter en el equipo alta mirano en el arco en el equipo alternativo luján por derecha por izquierda silva línea de tres con insaurralde del libro lo pasó a ese sector rubén del insúa lo fue acomodando este último tiempo calcaterra campi en el medio campo perruxi junto con la roca sánchez que como te digo tiene muchos números para jugar mañana por esta situación que te comenté arriba perea blandi y madroni así que ese fue ese fue el equipo alternativo que probó el gallego tiene ganas de derrotar el gallego insúa lo que declara lo que declara es que va a ir a cada competencia con lo mejor que tenga para cada momento y obviamente que mañana es otra oportunidad de san lorenzo para seguir arriba seguir rompiéndole las pelotas a river seguir intentando seguir intentando alcanzarlo así que yo creo que hay también muchas chances de que haya un mix con más titulares que suplentes pero lo va a estar definiendo en el día en el día de mañana el gallego insúa con todas estas variantes que te acabo de mencionar hay tres jugadores hay tres jugadores que no pueden estar si martegani que recordemos que tiene la lesión lo esperan para el partido contra fortaleza lo veo muy difícil lo veo muy difícil seguramente lo recuperemos para los partidos por el torneo local ya sea platense o ya sea vélez y después tenemos hacer útil que también se lesionó antes del partido contra boca tuvo una molestia en el partido contra atlético tucumán y está apartado con un desgarro y después ir a la que tuvo caso de dengue y bueno está con estado febril y todo lo que lo que se conoce por por esa por esa cuestión así que ir a la también es una baja igualmente el otro día le dio la chance a perrux y que parece tener un piecito por encima de del pibe ir a la porque es el que viene ingresando así que esto por el lado del gallego insúa estuvo estuvo probando mucho sigue sigue probando mucho veremos que termina decidiendo a último momento pero te quiero leer como te dije al principio este vídeo en los comentarios que harías vos que tienen que hacer saberles oyer hice una encuesta en instagram y me salió 5 entre 2000 votos casi 50% de que tiene que rotar y 50% de que no tiene que rotar y la verdad entiendo las dos partes una parte dice no tiene que rotar porque estamos casi a ver estamos cerquita de river el gallego insúa manifiesta que se hizo una buena pretemporada y que los jugadores están preparados para esto que se está haciendo y también entiendo que dice hay que rotar porque jugamos contra atlético tucumano jugamos contra estudiantes de mérida jugamos el clásico contra boca que boca vino con pies fresquitos y porque guardó los titulares contra colón y los puso contra salorenzo entonces cuatro días después tenés que ir y enfrentar a talleres y después cuatro días después tenemos que ir de local obviamente y enfrentar a fortaleza que va a ser el partido clave del grupo así que entiendo las dos posturas claramente claramente tengo a ver tengo tengo la sensación de que si mañana newes ojalá ojalá le llega a sacar una buena un buen resultado arriba y la verdad y la verdad algún titular a la mayoría titulares quiero ver si eso me pasa particularmente a mí y siento que el grupo está confiado y siento que si bien el otro día obviamente que se notó el tema físico a último momento porque claro jugaste un montón de partidos como acabo de decir los veo bien a los jugadores y creo que pueden pueden llegar a hacerlo veremos que termina decidiendo el gallego en el día de mañana por lo pronto te leo los comentarios y nos metemos con lo que te comentaba en la miniatura del vídeo y en la introducción los dos jugadores apuntados por el gallego insúa la situación de batalla la hablamos el otro día te comenté que apenas terminó el partido contra boca hablé con el manager de salorenzo porque me pareció extremadamente buena la actuación de batalla y además como lo viene haciendo me parece que es el arquero que salorenzo debería retener porque ya se asentó es referente es líder es el capitán salorenzo y es una lástima que no tengas la cláusula de compra y te comentaba en el último vídeo que fue el día jueves que salorenzo tenía las intenciones de comprarlo y lo que me dijo matías caruxo que se iban a sentar con el representante para arreglar la situación se refirió a esto el gallego el gallego insúa en el día de ayer en rueda de prensa y comentó que lo más probable es que salorenzo se siente con bombergar y se siente también con augusto batalla para extenderles el contrato que lo jugó que el caso particular de augusto batalla el jugador le manifestó que está tan cómodo salones o como no estuvo ningún otro lugar así que es muy probable que se termine quedando la pelota está en salorenzo depende de poder arreglar el pase con river como les comentaba el otro día un jugador que se va revalorizando cada vez más y también y también el caso de hombre así jugador que vino libre libre atlético san luis de méxico y se asentó en san lorenzo y también tenés que arreglarle el contrato porque o le compras el pase que me comentó el manager matías caruxo que en la intención de san lorenzo o arreglas de vuelta como libre algo que lo dudo mucho porque obviamente que es otro jugador que se revalorizó que de hecho está en las elecciones lovena y lo miran de otros mercados pasó en el mercado brasileño que el último mercado de pases lo vinieron a buscar lo mismo también del mercado italiano que hubo rumores fuertes a fin de año pasado así que no va a ser fácil pero en principio san lorenzo va a tener que ir por estos dos jugadores y tiene que aparecer la plata así porque el factor plata acá es lo más importante y es lo que más falta ahora yo digo con la venta de la toni con el ingreso de la copa sudamericana que dicho sea de paso san lorenzo por haber regalado estudiante de mérida recibió 100.000 dólares y por cada victoria en la fase de grupos vas a recibir 100.000 dólares extras obviamente que gran parte de eso se va para los premios los jugadores pero hay ingresos en san lorenzo ya solamente por competir internacionalmente así que digo que hacen con la plata pónganla en el plantel tampoco que trajeron muchos jugadores tampoco que hicieron la gran inversión en este mercado de pases para traer muchos jugadores y lo mínimo lo mínimo que puedes hacer con el laburo que está haciendo gallego insuba y aprovechando aprovechando esta revalorización del plantel porque realmente lo que ha hecho gallego insuba es revalorizar a un plantel que venía de venía de la nada misma así de jugadores que jugaban un partido de jugadores que eran suplentes como por ejemplo braida que jugaba de extremo y de repente ya vimos todo lo que hizo o un perrito barrio que había rescindido contrato en central corda bueno ya conocemos todo obviamente lo mínimo que tienes que hacer es tratar de sostener esta estructura así que batalla y bombar son los dos jugadores que ayer el gallego insuba mencionó en la rueda de prensa y que te había comentado ya la situación en otros vídeos qué pasa con el manager porque nos olvidamos acá que dentro de 15 días un poquito más se le vence el contrato a matías cadruxo tiene que renovar también su contrato y su vínculo con san lorenzo y lo mismo el técnico creo que lo el técnico va a ir para un poquito más adelante si vamos a estar hablando seguramente más en octubre noviembre cerquita de diciembre que es cuando se le vence el contrato gallego insuba por ahora hubo solamente charlas informales y lo que manifestó el entrenador es que no era momento en la competencia de sentarse a hablar de su contrato para mí es recontra necesario que el gallego insuba termine renovando así que te leo los comentarios tiene que rotarse a lorenzo en el día de mañana no tiene que rotar dejame lo que pensás que te leo como siempre suscríbete como te compartido analizando todo lo que deje el encuentro entre san lorenzo y talleres de córdoba hasta la próxima